¡Hey muñequillos! Hoy estamos con el SEBI, es un Predator, nos va a dar unos consejos para mejorar en el APES y bueno espero que os sirva, también es para gente pues eso que está empezando sus primeros consejos y luego pues los más avanzados siempre vais a aprender algo, pero bueno un saludo para SEBI, aquí lo tenemos, luego os dejaré los enlaces y tal a sus redes y su canal para que lo conozcáis y venga vamos a empezar los primeros consejos básicos SEBI, ¿qué aconsejarías así ya nada más caer del avión? Pues nada más caer del avión lo primero que lo que os enseñaría yo es que no vayamos todos al mismo sitio porque si no nos quedaremos sin luz y bueno siempre hay el típico guiri que va a caer contigo, te lo va a quitar, vas a ir a otra casa y bueno sucesivamente, el mismo sitio. Correcto, lo primero separarse es lo mejor y bueno el consejo como siempre no separarte del grupo no, aquí los que van así un poco ya se separan por su cuenta digamos que casi que están muertos ¿no? Todos a una misma zona pero en diferentes casas. Ok, ¿las zonas de luteo vale la pena ir a buscar las zonas de más luteo o serán las que caiga mucha gente y mejor ir a un sitio más apartado? Si ya estás experimentado y dominas bien el tema de las armas, estás acostumbrado a tener pelea constantemente pues sí, te tiras en capitolio, te tiras en sitios donde haya gente pero si lo que quieres es intentar asegurar una partida y demás pues tírate en zonas lejanas con tu compañero. Claro, de todas formas está enfocado a la gente que empieza con lo cual no tendrían, me imagino, bueno sí, pero hay gente que viene de otros juegos. Ok, vale. Las armas a la hora de la puntería ¿no? El retroceso para dominar mejor los retrocesos, cómo está el tema que se está explicando ¿no? con las piedras y demás, vamos a verlo. Pues mira, lo primero que tenemos que probar es un arma con la brilla que ellos quieran equipar, la que más les guste, apuntan y en la misma piedra disparan pero sin intentar equilibrarla, que haga solo el circuito. Exactamente. Aquí te vas a fijar el retroceso que tiene el arma, nunca va a cambiar, si yo vuelvo a disparar va a ser la misma línea. Como se puede ver aquí empieza primero subiendo, después derecha, izquierda hacia arriba, así. Pues hay que intentar controlar esa línea, hay que hacerle el efecto contrario. Si empiezas subiendo para la derecha, pues tienes que ir bajando hacia la izquierda, que después cambia la izquierda, pues bajas a la derecha tú, así es como se controla esa ráfaga. Correcto, vale, ya sigas fijándote en este, haces a la inversa para controlar que... Que se te vaya con el retroceso la pala. Exacto, y eso probándolo con todas las armas, el tema es aprenderse de memoria todas las armas, ¿no? Sí, aprenderse de memoria todo el retroceso. Exacto, ok. Pues muy bien, vamos a ver las armas, por ejemplo, a mí una que me cuesta mucho, la Piz Keeper, algún consejo para dominar mejor, porque yo por ejemplo tiro, fallo un tiro, ya lo que me tarda en cargar y demás y me matan, vamos. Claro, mira por ejemplo, yo lo que hago mucho es que a la hora de pelearme con una persona, ni disparo así sin apuntar, ni disparo todo el rato apuntando, porque si tú apuntas, al disparar tú imagínate, fallas, tú tienes que volver a colocar la mirilla, tardas mucho, la mira se menea muy lento cuando tienes la mirilla puesta, ¿vale? Cuando tú estás apuntando, la mira tarda mucho en moverse, en cambio es al contrario, si tú lo haces sin apuntar, la mira se mueve demasiado rápido, se mueve demasiado rápido y hace que falla demasiada, lo que yo recomiendo es directamente poner la mira, o sea, apuntas, disparas y dejas apuntar, así, te aseguras un tiro más fuerte y con más precisión, de hecho puedes intentarlo tú. Vale, el tema es que yo disparo cuando saco la mira, disparo y la quito, ¿no? Claro, así, así. Ahí estamos. Esa es la técnica, pero bien, es probarla, si la verdad es más rápido, pero bueno. Vale, la Whitman por ejemplo, que también hay mucha gente que dicen que es difícil de controlar, algún consejo con la Whitman, porque aquí, por ejemplo, en el campo yo, por ejemplo, la hago menos bien, bueno, más o menos, pero en batalla no es lo mismo. Sí, yo tengo un consejo y es que todo el mundo nos desesperamos cuando vemos que estamos fallando, ¿no? Y que el rival ya nos está ganando en daño porque te empiezas a dar bala y tú estás con una Whitman pegando tiro y siempre te van a entrar los nervios de, uff, me va a matar. El consejo es que si tú conectas una bala, si tú con la Whitman da una bala, la siguiente da seguro, la siguiente es que tiene que dar seguro. Aunque aquí vayas a fallarla, pero de jugador, si tú te echa una partida así en debate royal y tal, nada más que tú metes una, la siguiente conecta seguro. En eso ya no te tiene que poner nervioso y tienes que jugar mucho siempre con las cosillas que te encuentras por el mapa, siempre cubriéndote porque es una pistola. Date cuenta que si él tiene un subfusil y tú tienes esa pistola, tú tienes que jugar siempre a tratar de esquivar la palilla y darle a él. Ok, ¿algún consejo más con armas? Las metralletas, por ejemplo, mira, esta es la de Burson y se va demasiado, ¿no? Es una arma difícil de controlar. Sí, es más o menos difícil, pero es más o menos difícil al inicio, que es cuando arranca el arma. Cuando arranca el arma siempre es muy difícil, pero una vez que ya empieza a coger la velocidad se hace facilísimo. Lo que a larga distancia falla mucho, ¿no? Pues yo me he dado cuenta, a mí me ha funcionado más o menos bien en corta distancia media, la he controlado más o menos bien, pero en cuanto están un poco retirados como que, vamos, no ha cierto ningún. Porque el retroceso de este arma no es que se vaya para arriba ni para abajo, es que se va para la derecha. Ok, lo podemos ver en la piedra, ¿no? Es mucho más difícil. ¿Lo vemos en la piedra? Sí, 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 podemos ir en la piedra. Mira. Mira, Giro, que pega. Madre mía, se va para arriba y pega para la derecha. Sí. Es por eso que he puesto mucho. Tendríamos que tirarle para la izquierda y para abajo para mantener el blanco, ¿no? Se va a la inversa y a la izquierda y para abajo. Empieza tirando para abajo y después ya cuando se te mueva un poquito a la derecha, cambias tú apuntando a la izquierda. Pues eso es el típico fallo que se lo hemos tenido con la de Botio. Bueno, empezamos así muy bien, de cerca lo que yo recomiendo mucho es que si están a esta distancia, dispare desde cadera. Porque desde cadera vas a tener visión a lo que tengas a los lados. Por ejemplo, usted está viendo en el mío y si tú apuntas te quitan un poquito de visión. Se amplía la cámara y te quitan un poquito de visión por los laterales. Digamos, si disparas así desde cadera tienes la visión completamente y tienes opción a agacharte y equipa bala. Y eso es una manía que tengo siempre apuntando, apuntando y a veces tengo que disparar sin apuntar. Vale, algún arma así, algún consejo aquí, alguna, a ver, por ejemplo, las ráfagas que yo fallo mucho, la Prolobe. Esta es un arma que es que no puedo con ella. Yo tiro una ráfaga, encima las fallo todas y parece que me quedo ahí en media batalla que digo, más falta, más falta balas. Sí, mira, la Prolobe en verdad es una de las más sencillas. Aquí mismo la puedes comprobar. Si disparas apuntando y sin coger el retroceso, mira, es una simple ráfaga así hacia arriba. Solo que la controles hacia abajo y ahora te sale perfecto el tiro. Incluso la recomendación que yo llegaría a dar es que tú apuntes siempre del torso, del torso para abajo. Si apuntas aquí un poquito más de arriba las piernas, a lo que sería el torso del cuerpo un viejo, se cobre la ráfaga seguro. Incluso si apuntas un poquito más para arriba, le aseguras un tiro en la cabeza. O sea, le apuntas al pecho para darle en la cabeza. Claro, no hace falta, en verdad no hace falta ni controlar el retroceso. El retroceso te sirve para darle a veces en la cabeza. En general, en todas las armas, vale, depende, aunque llevemos un arma, buscas la cabeza, le buscas un poco más abajo porque suelen retroceso subir, apuntas más a la cadera, como regla general. Pues, como regla general, yo busco apuntas siempre de aquí, mira, de esta parte, de donde tiene el muñeco, el arma cogida, el pecho. Trata de apuntarla ahí porque la mayoría de las veces el retroceso es mínimo y siempre acabará subiendo y le acabará impactando las balas en la cabeza, que es lo que buscamos desde todo el mundo. Si tú apuntas en la cabeza, ¿qué pasa? Pues, pum, le das una bala, pero las demás no hacen su función, los demás acaban impactando fuera del objetivo. Es mejor asegurar daño dándole en el pecho o en el torso y así le das todas las balas a dar solamente uno o dos balas en la cabeza y perder daño de las demás. Ok. Vale, pues, a ver, por ejemplo, un tema también que, a ver, al principio nos pasa mucho y a mí también me pasaba, vamos y recogemos todas las balas, cuantas más mejor. Empezamos a coger y llevamos miles de balas. Hay más o menos una, ¿no? Por ejemplo, más para las pistolas o un francotirador, que a veces llevas 400 balas y dices, ¿para qué quiero tantas, no? Sí, sí. ¿Cómo serían las medidas justas, no? Tú tienes ya un cálculo majonero, ¿no? Si llevas un chilo o una pistola. Sí, sí, yo tengo mi cuenta justo para todo tipo. Por ejemplo, un S-T-K con 320 balas de S-T-K tengo para toda la partida. Bueno, entre sí, mejor 240. 240 es, te dura toda la partida seguramente. 240 con S-T-K, a ver, de P-Kip, si te gusta mucho la P-Kip, con 32 te dura toda la partida. O sea, esos son dos huecos y ya... Sí, dos huecos. Esos son dos huecos también. Aquí con dos huecos en la Wisman o dos en el Longbow, que son 160 también tienes para toda la partida. El Triple T te pasa igual. Incluso yo creo que con solamente un hueco tienes para toda la partida. Sí, la Triple T son unos paquetes de 80, ¿no? Yo con 80 tiros, para un franco ya está bien para matar a otro. Si no lo matas ya es que está muy bien. Sí, y más ese. Ese mitad franco, mitad escopeta, lo puedo utilizar de cerca y ese es un daño devastador. Exacto. Yo me encanta la Triple T y es mi arma preferida. Por ejemplo, si pasamos aquí, pues no hay mucha diferencia de una E7 a una R99, una carabina. Porque en la E7 llevo yo 240 y aquí en la R99 siempre me suele llevar 320. Vale, el combo 400, R301 y R99, la diferencia es por la distancia, ¿no? Utilizas una R301 para dispararte más lejos y en distancia corta la R99, ¿no? Claro, pero ahí sí que necesitas más bala. Y si la carabina la utilizo yo para distancias lejanas, nada más que lo utilizaría para distancias lejanas o en cambio de que esté en un uno contra uno y me haga falta usarla, la sacaría. Pero esta distancia lejana y esta distancia cercana. Esta por el daño y la precisión de lejos y esta por la cadencia de cerca. Los combos los harías, a ver, de cerca, de lejos? O sea, un fusil por ejemplo con un franco o un fusil con una escopeta? Un fusil, pues sí. Los usaría, por ejemplo, me pondría una carabina con una EVA, cosas así. Me pondría a lo mejor un lombo con una R99. Exacto. La diferencia a los extremos sería el franco, que es para dispararte muy lejos, o coger una escopeta que es de cerca, ¿no? Porque digamos que un fusil siempre vas a tener que llevar. Un fusil, ¿no? Para... Sí. Un fusil no siempre, en verdad, porque si tú llevas un fusil y llevas un franco, sí que tienes precisión, ¿no? Pero el que te pille con una escopeta, o por ejemplo, una PIKI, una MATI y una R99, en corta te machaca. No puedes hacer nada contra él. Claro. Por ejemplo, yo a lo que me refiero, creo yo, porque tampoco es que sepa demasiado, pero... A ver, ¿no sería entonces, por ejemplo, llevar una escopeta y un francotirador no es muy conveniente, ¿no? No. A menos que tengas una increíble y que tú estés seguro de que no vas a fallar casi ni un tiro, no te lo recomiendo. Claro. Por eso digo yo que la media sería algo así como llevar un fusil o su fusil y ya elegir entre si tirar de franco o tirar de escopeta, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues bueno, yo de la JARMA más o menos, yo creo que por aquí están los accesorios, las miras, ¿hay algunas más aconsejables? Hombre, pues hay personas que dominan esta mira de aquí, la domino muy bien, la utilizan incluso para dejar a distancia, es que es lo que me sorprende. A mí no me gusta mucho, de hecho es que trato de no usarla, a menos que lleve la PIKIPE, la R99 personas que la manejan increíblemente perfecto, pero no sé, yo ahora más que la pongo la PIKIPE. Y sí que te quita muchos problemas, ¿no? Porque siempre va a haber una vanga a lo que esté tirando ahí un montón de humo y bueno, si tienes ventaja contra ella, ¿qué se le va a hacer? Me pongo esa mira que ninguna. Estas que llevan de círculo y estas abiertas, ¿vale? A ver, esta es la que te digo, ¿no? Esta abierta, comparada con estas de círculo, son, no, no sé estabilizar, ¿estas son mejores, no? Que el círculo te tapan menos y en general son mejores o no? Este de aquí, junto a esta, te tapa mucho. Este te da más visibilidad. Lo del puntito rojo este de por tres, la range, te da más visibilidad. Y aparte, yo como que me guío más por el puntito centrado del medio que por esta, o sea, yo utilizo esta porque ya te he acostumbrado, pero prefiero mucho más esa de allí. Más recomendable, ¿no? Estas abiertas. Sí, prefiero mala range. Vale, y otra cosa, ¿los colores siempre va a mejor, digamos, si me sale un estabilizador dorado, siempre va a ser mejor que el épico o el azul? No te creas, porque hay casos en los que te sale más rentable un azul que un morado y el legendario lo único que le mete es que es un silenciador. Ese es el único efecto que da el legendario ahora. Te da el mismo que el morado, sí, te da la misma de eso o incluso un poquito más, pero después lo que le mete es que le quitan un poquito del sonido y un poquito del fogonazo, que no se vea tanto fogonazo y ya está. Ajá, ok. Vale, pues por aquí, por las armas, a ver, tenías por ahí unas técnicas de movimiento, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, es importante también para la gente cuando empieza, muchos se quedan muy quietos, ¿no? Se ponen a disparar, se quedan muy quietos o se mueven poco, ¿no? El movimiento es casi, eso es esencial, ¿no? Hay que aprender a moverse bien, siempre intentar saltar, agacharte, ¿no? Estar en movimiento. Por ejemplo, en esta zona, en esta zona de aquí, aquí puedes hacer tú un guardia, o sea, un salto sobre la pared para ganar velocidad. La puedes utilizar tanto para rociar a alguien, ¿no? En plan, está ahí, habéis tumbado uno o otro equipo, veis una pared y directamente tú pierdes tiempo al hacer sin, tú al hacer sin escalar. Pierdes tiempo, ¿sabes? Te tiene que hacer la animación, tienes que escalar, dar saltitos. En cambio, si tú tienes aquí una pared y aquí está la otra, tú puedes siempre ir, deslizarte, saltar, ¡pum! Un pequeño salto aquí y ganas la velocidad y la distancia que necesitas con menos tiempo. Correcto, y al caer vuelves a deslizarte. Sí, sí, sí. Al caer te vuelves a deslizar, pero claro, eso es si quieres conseguir nada más que un poquito más de distancia. Ok, vale. Otras de deslizamiento también, me habías estado comentando, será, ¿cómo era? Es de correr y saltar y volver a deslizarte, ¿no? Sí, eso es para ir un poquito más rápido por el mapa, ¿sabes? Tú vas corriendo, deslizas así, pero cada cuatro segundos, o sea, cada cuatro o cada tres, depende como tú quieras, porque si lo haces muy seguido, mira, por ejemplo, si tú haces así, ahora otra vez, otra vez, otra vez, ya se te va quedando sin fuerza el personaje y o no te llega a saltar directamente, no se te desliza, se te queda parado aquí la zona así y ya está. Ok, vale, ya había otra. Ah, mira, un truquillo también que vi el otro día, que estamos en una batalla y me enseñaste, estaba la zona, me habían derribado y lo que hacías es empujarme, ¿no? Me empujabas el muñeco para que fuese más. Claro, estabas tú tumbado y yo lo que hacía era acercarme, ¡pum! Te daba un puñetazo y te iba deslizando a la zona, nariz. Ah, mira, y además si hay rampa ya lo que aprovechas, ¿no? Encima si está en rampa, claro, eso para el que, si el que no me ha entendido, por ejemplo, ahora os tumban en la zona roja, ¿no? Y viene el otro que tiene que rescatarte, o si estáis cerca o tal, pues lo que haces es que lo vas empujando, le das golpes y como habéis visto me desplaza, ¿ves? Mira todo lo que me ha desplazado, me está ayudando a desplazarme y lo he visto muy interesante. Claro, mientras que alguien que va tumbado va a esta velocidad, o incluso menos, porque hay veces que cuando le parten el escudo o algo va más lento, va así, de pegar al compañero el puñetazo y lo mueves más rápido que higateando. Ajá, esa me gustó mucho. Vale, también hay técnicas en las lianas, ¿no? En las lianas para poder subir, rodarlas. Para esquivar la rala y eso, sí, mira. De hecho esto se utiliza mucho cuando eres un perfinde y te pones una tirolina o directamente vas a una tirolina hacia un edificio, o sea, así, puedes en plan esquivarlo por los laterales o puedes directamente pasar por arriba de la tirolina y mantenerte en la zona o seguir para adelante, como tú ves, si tú quieres seguir para adelante. Vale, voy a subir un momento a ver si se ve mejor, pero aquí está un poco lejos. Pero yo lo he visto a veces, realmente anda por encima de la tirolina, anda por los lados, o sea, no se queda simplemente colgado, que sobre todo es en la estación de trenes que están estas arriba, que muchas veces te cruzas con gente y te pegan ahí un tiro y lo que haces, ¿no? Es que andas, a ver si lo puedes hacer ahora, que te vemos por aquí. Anda por encima de la tirolina y anda por los lados. A ver, voy a ver qué. Mira, y entonces es muchísimo más difícil darle. Mira, ves, ahí están dando por encima. Vale, esta es que me pide un poco lejos. Mira, si la puedes hacer en esta, te veremos mejor. Sí, voy a subir para arriba. Ok, en esta. Mira. Mira, ahí, ahí está, está andando por arriba, por los lados. Por los lados así, por los lados insertando y cambiando la cámara. Y en cambio, para terminar para ir para fitness, por los lados así, puedo subir de nuevo más rápido. Voy para allá. ¿Me ves ya? Sí, 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 te veo muy bien. Espera. Por aquí yo puedo ir así, por arriba. No, 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 no. Para enterarte y por los lados sería saltando así y atrás. Vuelves a saltar por el lado. Saltas, te enganchas, saltas, te enganchas. Correcto, imagina que yo tengo que dispararle, pues con todo ese movimiento, pues de aquí a aquí el acierte, ya no es el simplemente, pues eso, que hacéis así, vais con la tirolina, el otro te tiene enfrente, te pega un tiro y ya está. Es casi, ahí es casi más que el que dispare antes más rápido va a ganar, pero estás. Y de la forma que lo hace, bueno, pues imagínate para acertarle con las cabriolas así, dando volteretas como en el circo. Muy bien. A ver, había alguna técnica, a ver si me acuerdo, había alguna más por el movimiento, ¿no? Que me habías comentado. Sí, sí, aquí, por ejemplo, en la nave del miraje, sí, vienes para acá, te lo puedo mostrar. Muy bien. Tú sabes que en la nave del miraje hay cuerdas así, que es para bajar, ¿no? Y tú dices, bueno, me voy a enganchar la cuerda así directamente, no me va a servir de nada, me va a bajar. Pues no, esta cuerda te puede servir como impulso directamente, tú puedes ir corriendo, te deslizas, saltas, te enganchas y pegas un salto nada más que te enganchas. Y esto te da más distancia, te da un impulso de velocidad y de distancia al saltar. Ok, aprovechas para coger un impulso. Bueno, bueno. Claro, porque, mira, la diferencia de que es aquí, Exploremos por aquí. A caer corriendo y deslizando, caer aquí. Es mucha, mira, si tú caes aquí deslizándote y de la otra manera llegas tú aquí, es mucha mientras que el enemigo cae. Bueno, ya hablando de que puedes quitarte también la aturdición, o sea, cuando te aturde de que cae el suelo, si tú pegas un golpe antes, no te aturde. Si te sale bien, no te aturde y puedes correr directamente sin pasar un tiempo. ¿Sabes así? Eh, el tirón ya está a correr. Ok. Muy buena, muy buena. Ya sabes que cualquier mínima ventaja es suficiente para acabar o matar a alguien, vamos. Muy buena. ¿Alguna técnica más de movimiento? Sí, bueno, pero esto sería más en plan para uno contra uno. Tienes de movimiento, es más de habilidad, que siempre recomiendo yo tener la altura, ¿no? Porque va a ser más difícil darle a alguien que está arriba, ¿no? Porque solamente va a sonar a la cabeza y ya sabemos que si se agachó algo, se acaba cubriendo el enemigo. Va a ser más difícil darle a alguien que está en altura que darle a alguien que está agachado, ¿no? Tienes toda su visión a él, te puedes ver todo el cuerpo y solamente te verás la cabeza o el cuerpo de arriba, la parte de arriba. Ok. Porque siempre buscar altura en todo el mapa siempre es lo mejor, ¿no? Siempre es recomendable buscar cuando coges una posición ya el sitio más alto. Ok, mira, nos hemos dejado, a ver, vamos a bajar aquí, que me acorda que me has comentado también otro tip muy bueno y es con la Krabber. A ver, la Krabber estaba aquí, ¿no? O allá. Ah, están aquí. La Krabber. Porque a la hora de disparar con la Krabber, que ahora veréis que es un fiera con la Krabber, o sea, realmente tú le vas a volar la cabeza pero no le estás apuntando la cabeza, ¿no? Le dejas un espacio. No, yo directamente apunto. Mira, había disparado la Pesquipe rozándola. Yo apunto por ese lado. Siempre apunto o a la izquierda o a la derecha. Nunca apunto en la cabeza porque se me hace más difícil. Tú a lo mejor no confías en ti mismo, ¿no? Y estás apuntando con el puntillo del medio en la cabeza y lo que pasa es que del tirón le das en el cuerpo en vez de la cabeza. ¿Qué pasa? Que si apuntas al lado lo puedes correr y le das en la cabeza, ¿sabes? Si apuntas siempre al lado puedes correr y le acabas dando en la cabeza. Ajá. Ok. Buen tío. Por cierto, en el evento de Solo Oro, ¿vale? Probé la L-Star que a mí no me gustaba. Cuando la he cogido digo, ah, esto se va mucho. Y luego me di cuenta que casi es de las que mejor me funcionaron. ¿Tú cómo ves este arma? Porque yo era con la que más mataba y mejor que la mástica. Está bien. Lo que pasa es que algunos se pueden poner nerviosos. Porque sí, a mí al principio me costaba mucho también coger el típico de la deletá. Pero si la domina es de... No de las mejores, pero sí es muy buena el arma. Es buena, ¿no? Yo sí que me di cuenta. Sí. Yo, por ejemplo, la mástica, ya sabes, que se revienta. Pero, a ver, es una cosa también. Entraba gente al directo y comentaba que la mástica, esta, quita mucho y tal. Pero, eso, se ponían a disparar y le quitaba 20. O sea, es que vienes aquí al campo de entrenamiento y sale todo de maravilla. Pero te pones en el combate, te viene un tío de cerca y le pega un escopetazo. Algunos salen bien, pero hay muchos que no le quitas nada. Yo me di cuenta que fallaba mucho de cerca. Ahora, cuando ya estaban como aquel, como el este, ahí le quitaban más. Acertaba más. Pero de cerca le llamaban la escopeta feria. Algunos, cuando entraban. Sí. Eso como, ¿a qué se debe? ¿Qué crees que...? Yo me parece que tiene como un... Tiene como, mira, el arma y la medilla parece que llevan un retroceso. Va más lenta que... No sé si tendrá algo que ver. Porque hay que hacer lo mismo que con la Piquipe. Cuando tú apuntas, de hecho, esta, si tú... Con pruebas, mira, agárrate una Piquipe. Tenga ya. Ah, mira, llevo una. ¿Llevas una? Sí. Si te apuntas con la Piquipe, yo noto como que me tarda más en poner la medilla de la Piquipe que con la Máster. La Máster del tirón es que nada más que tú le das ya estás viendo ahora el simbolito en medio y está ahí, pum, puesto. Exacto. Sí, es que la Máster de eso, me di cuenta de ese, ese del proceso que lleva ahí. ¿Puedo hacer cuando el tiro? Lo malo también es que tiene mucha dispersión así hacia los laterales. Si te fijas, mira, voy a disparar hacia el apuntar. ¿Ves? Entonces hay dispersión por los lados. Ajá. Que el tema es arrancar lo que digamos, es el apuntar, pero casi llegando es soltar y disparar, ¿no? Claro. Nada más que si tú lo ves que lo tienes en el centro, pum, le das el tiro. La verdad es que sí, yo me doy cuenta que es mucho más rápido. Además, yo se lo veo hacer mucho al Marine, que es muy bueno con la Piquipe y tal, y se lo veo. Y sí, me recuerda a él ahora que es lo así, yo creo que es la técnica que deben utilizar. Sí, eso, la verdad es que me ha valido bastante. A ver, luego que ya teníamos el Crabble, estas, para eso ya está. Ok, alguna arma por aquí, a ver, habrá algo, bueno, repasad. Bueno, la EVA 8 es automática. A ver, una cosa que yo me da cuenta, yo por ejemplo, elijo más la EVA 8 que la Piquipe, por lo que te decía. Igual fallo, tarda en recargar, y entonces me quedo con una EVA 8, y con una ajuste automática, mato más. Es mejor elección, ¿no? Si tienes poco hay voto, ven.